Tus besos sobre mí se tocan, se tocan como las ondas en la dulce playa Y el rumor del mar son mis suspiros de placer ardientes The original style, México en la casa, to the world Pero toda esa nena que quiere danzar, pero ahora, el pasito del tribal Esa menina baila y se lleva la tensión, cuando está rebolando ya se roba todo el show Esa menina baila y se lleva la tensión, cuando está rebolando ya se roba todo el show Rebola, 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 rebola y baja, y baja, y baja, y baja Rebola, 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 rebola y baja, y baja Y ahora todo el mundo Zumba Le gusta que todo el mundo le siga el paso Siempre tú la ves tan feliz cuando está bailando Esa menina sabe formar la explosión Concha candela, toma, voy, me lao, me lao Fire, 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 fire Y ahora todo el mundo Fire, 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 fire Y una vez más, trayendo pa' toda la raza La fusión perfecta Cooper Jey hey diferença Con Cooper Jey Dímelo Sosa Alex Tattoo Chilango style Chota peló tu amino Rebola, 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 rebola Y baja, y baja, y baja, y baja, y baja Rebola, 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 rebola Y ahora como el mundo Faya, 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 Faya